¡Vamos, no lo hice nunca más! ¡Echale algo a los lindos que lo quieren pagar! ¡Echale un lase obre por mi a Dios! ¡Cuidado, cuidado! Y el último y este rato Pulparcito contra el tronquito de la venta ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dónde está el pulgarcito, tronquito en una monta! ¡Qué chico sea! ¡Se está yendo tronco! ¡Abusado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! y no y ah 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 ¡Ełe! ¡Maldita, malita! ¡Se va! ¡Se está conseguiendo! ¡Se está ganando! ¡Vaya el cojado! ¡Vaya el criminal! ¡Vaya, que se está ganando! ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!